El lunes Queremos comenzar con un contundente rechazo del Partido Comunista de Venezuela a lo que hemos considerado una declaración injerencista, temeraria, grosera de la vocera del Departamento de Estado Norteamericano en contra del Consejo Nacional Electoral por ende en contra de nuestro país, en contra de nuestro pueblo Entendemos y hemos valorado en la reunión del buro político que estas declaraciones responden a torpedear, a mellar la credibilidad del Consejo Nacional Electoral y que busca como fin crear escenarios para que en esta ruta electoral que culminarían con los comicios del 14 de abril se presenten escenarios y opciones que permitan acciones distintas a las que establece la Constitución de nuestro país la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por ende acciones de carácter político que indudablemente estarían conllevadas a la desestabilización al no reconocimiento de una victoria popular ya anunciada En este sentido, el Partido Comunista de Venezuela nuestra organización de manera firme y contundente rechaza estas declaraciones y esta política injerencista a la que está acostumbrado el gobierno norteamericano en contra de nuestros países, en contra de nuestros pueblos y que indudablemente cada vez que se le presenta la oportunidad pretende manipular, tergiversar cualquier acción de tipo popular que desarrolle los pueblos Igualmente, nosotros queremos respaldar el Consejo Nacional Electoral y las valientes declaraciones de su Presidenta Tibisay Lucena al salirle al paso a estas declaraciones explicando lo que ya conocemos y hemos evidenciado a lo largo de 14 años por más de 15 elecciones realizadas en nuestro país donde de manera transparente, de manera blindada se han realizado estas elecciones estas elecciones y el ente electoral ha tenido un reconocimiento a nivel nacional e internacional ha tenido reconocimiento no solamente por las fuerzas políticas que hacemos vida en nuestro país y que hemos participado en estas elecciones sino también por organismos internacionales que han sido acompañantes, que nos han visitado en las elecciones, en los distintos comicios realizados en nuestro país y que han verificado, han evidenciado la transparencia del Consejo Nacional Electoral el Consejo Nacional Electoral ha cumplido con las distintas fases de este proceso ayer mismo se terminó de realizar una auditoría se cumple con todas las auditorías previstas en cada uno de los comisos que se ha realizado y esta vez no será distinta estas son unas elecciones que están completamente blindadas al igual que todas las elecciones anteriores que indudablemente tienen una gran diferencia con elecciones realizadas en otros países entre comillas desarrollados que dicen tener un sistema político perfecto donde se garantiza la democracia y que vemos que existen reiteradas denuncias en torno a que no son auditables no son elecciones blindadas no garantizan realmente que la participación sea una participación democrática sea una participación transparente en estos países este Consejo Nacional Electoral y las elecciones venezolanas dudablemente que estas acciones repetimos entendemos que vienen enmarcadas dentro de un plan dentro de un plan donde no escapa la conducta del candidato farsante de la derecha junto a los que hoy lo acompañan que ni siquiera ni siquiera se han sentado de manera pública en una mesa a acompañarlos en sus declaraciones no ha salido ninguna de las organizaciones de la derecha pese a haberlo inscrito a declarar su apoyo a ese candidato y decimos que es el candidato farsante porque hoy que hoy con propuestas falsas con propuestas falsas que se desenmascaran con el accionar político de la derecha en nuestro país hoy pretenden con esas propuestas falsas llegar al gobierno e implementar un proyecto entreguista un proyecto subordinado al imperialismo norteamericano un proyecto que responda a los intereses de las transnacionales y las corporaciones hoy pretenden ellos tergiversar la conducta histórica de la derecha farseando consignas y farseando accionar con el ideario bolivariano cuando sabemos que ellos son los primeros que a través de la historia de nuestro país la historia contemporánea de nuestro país y en todo el periodo punto fijista fueron los que enterraron el ideario bolivariano hoy incluso le colocan a su comando de campaña el nombre de nuestro libertador Simón Bolívar cuando sabemos que este mismo candidato farsante y la gente que lo acompaña estuvieron involucrados directamente en el golpe de abril del 2002 fueron actores principales si nosotros realizamos la noticia de abril del 2002 si nosotros realizamos la historia si nosotros realizamos las ruedas de prensa eran ellos los primeros actores que junto a la cúpula empresarial de este país y junto a sectores que se autodenominaban representantes de la clase obrera unos sectores ligados a las mafias cupulares que no tienen nada que ver con los trabajadores y trabajadoras de este país eran los protagonistas directos del golpe de estado y que lograron por 47 48 horas estar allí en Miraflores y controlar algunos sectores del gobierno nacional y que en esas 47 horas incluso no se atrevieron ni siquiera a dejar el cuadro del libertador Simón Bolívar lo sacaron y lo metieron en un baño entre las primeras declaraciones que realizaron en el decreto de Carmona era eliminar el nombre de Bolivariana a nuestro país esos son los que hoy esos son los que hoy les colocan el nombre del libertador Simón Bolívar a su comando de campaña esos que irrespetan el ideario bolivariano que toda toda su conducta a través de la historia de nuestro país ha sido la de apoyar y la de impulsar la política del panamericanismo en contra del bolivarianismo todo esa todo ese accionar que hoy pretenden señalar con estas propuestas de lo que ellos han ahora dicho un aumento del 40% de los sueldos y salarios cuando sabemos que ellos históricamente porque estos no son nuevos esto representa un modelo económico que gobernó en el país durante más de 40 años históricamente y en detrimento de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país han violado derechos de los trabajadores han actuado en contra de los trabajadores y trabajadoras han perseguido a los trabajadores y trabajadoras les eliminaron las prestaciones sociales a los trabajadores y trabajadoras jamás respetaron todo lo que fue el sistema de pensiones a estos trabajadores y trabajadoras recordemos cuánto cobraban los pensionados y pensionadas antes de la llegada de Hugo Chávez al gobierno cuántos pensionados y pensionadas habían esto es historia no pueden pretender hoy confundir a un pueblo que hoy indudablemente ha demostrado un profundo dolor por la desaparición física del líder fundamental del proceso revolucionario que ha demostrado un profundo dolor hoy por estos acontecimientos en las últimas semanas pero que también ha demostrado un profundo espíritu de combatividad hoy el pueblo venezolano que sale con consignas a la calle como la de la revolución continúa Chávez vive la lucha sigue demuestra demuestra la combatividad que hoy tiene nuestro pueblo y el compromiso de seguir avanzando en el camino de la liberación nacional que sigue avanzando en el camino de la soberanía no sé hoy estos sectores que han acusado al candidato presidencial Maduro que viene actuando con acciones de gobierno como jefe de estado encargado como presidente encargado acciones de gobierno que se han desarrollado en los últimos días lo han acusado de abusar de su cargo para comenzar la campaña electoral estos sectores que hoy a dos semanas de comenzar de manera formal la campaña electoral el candidato farsante ya ha visitado cuatro estados dos estados por día ha dicho ya desde el estado Táchira que fue el primer estado que visitó que ha comenzado la ruta o el camino sagrado o algo así que lo llevaría a Miraflores y que ya está hablando de campaña electoral y que ya está hablando y haciendo un llamado al voto por la tarjeta que ellos representan bueno nosotros queremos aquí también exhortar al Consejo Nacional Electoral a que actúe y que de verdad se apliquen las leyes para quien hoy está violando de manera flagrante las normas que regula esta campaña electoral el partido comunista de Venezuela como nosotros lo anunciamos en la rueda de prensa pasada hemos iniciado con la ofensiva política ideológica y de masas que durante toda esta semana comenzamos el día martes como se lo habíamos anunciado en la gran mayoría de los estados del país con todos los organismos celulares locales y regionales del partido con la finalidad de ir afianzando todas las estructuras del partido para esta próxima batalla electoral del 14 de abril donde está en juego dos modelos económicos dos modelos de país dos modelos políticos confrontados y que indudablemente nos toca a los venezolanos y venezolanas decidir y el partido comunista de Venezuela que viene articulando no solamente con organizaciones sociales con otras organizaciones políticas a través de las distintas instancias como la isla del gran pueblo patriótico del consejo patriótico de partidos políticos sino que también venimos articulando con los movimientos sociales mujeres con jóvenes con estudiantes con indígenas que hemos allí trabajado un documento común para lograr que todos los sectores revolucionarios que todos los sectores que hoy somos parte de este proceso que se desarrolla en nuestro país estemos de manera contundente de manera organizada de manera consciente preparados y afianzados para la gran batalla del 14 de abril y garantizar una victoria popular que permita la continuidad de este proceso revolucionario en este sentido hay distintas tareas que se vienen desarrollando con el movimiento popular entre distintas organizaciones políticas que somos parte de este proceso revolucionario y queremos aprovechar para invitar al acto que se celebrará del consejo patriótico de partidos políticos el día martes 20 miércoles 20 a las 9 de la mañana en el teatro Katia allí estaremos los partidos del consejo patriótico de partidos políticos discutiendo lo que fue en esencia la creación del gran pueblo patriótico ese instrumento llamado llamado por el presidente Chávez por el comandante Hugo Chávez a integrar las organizaciones políticas y sociales con los objetivos estratégicos de defender nuestra soberanía de seguir avanzando en el camino de una independencia y una soberanía plena y por supuesto articular las tareas que hoy nos toca asumir como organización política y como conjunto de organizaciones políticas y entre ellas las del 14 de abril las elecciones del 14 de abril entonces este acto es un acto de carácter político organizativo y de masas de los partidos que somos parte del proceso revolucionario y que hoy venimos trabajando de manera sistemática de manera articulada para que indudablemente garanticemos una contundente victoria este 14 de abril estos son los elementos que son los elementos